fortuna, miren eso, Bautas Rojas con dos mil novecientos millones de pesos, Eduardo Selman con dieciséis mil ochocientos millones, insólito, miren ese, Melano Paredes tres mil novecientos veintiséis millones, Radamés Segura dos mil doscientos veintiséis millones, miren eso, José Rafael Vargas dos mil once millones, es el PLD que tiene todos los cuartos, miren Jaime David tres mil seiscientos ocho millones, insólito, cómo podemos así, Rubén Michara dos mil noventa y seis millones, ay papá, qué forma, miren ahí a Monchi Raful dos mil seiscientos treinta y nueve millones, Daniel Toribio nueve mil setecientos millones, Temisto Clemontaz siete mil cuatrocientos treinta millones de pesos, Rafael Antigua seiscientos veintinueve millones, ay qué poquito, Dios mío, miren a Roberto Sarcedo que se fue para el PRM dos mil novecientos cuarenta y ocho millones, Felucho Jiménez treinta y dos mil ochocientos veintiocho millones, Arispino Vidal novecientos veinte, Tony Isaía Conde dos mil veintitrés millones, oh Dios, Enrique Martínez dos mil trescientos once millones, eso es una fortuna de los dirigentes del PLD, Félix Bautista cinco mil doscientos millones, Tony Galán doce mil seis millones, oh bendito Dios, Padre Eterno, qué es esto, Franklin Aimeida cinco mil doscientos millones de pesos, eso es la fortuna, Francisco Javier García doce mil ciento ochenta millones, Euclides Gutiérrez tres mil ochocientos veintiocho millones, es insólito esto, Luis Manuel Bonetti señores con veintitrés mil novecientos cuarenta y seis millones, Leonardo Garrasco tres mil doscientos treinta y dos millones, Chío Jiménez once mil setecientos millones, oh padre, Freddy Pérez doce mil novecientos veinticentos veintiséis millones, con todo ese dinero que tienen ellos, Ignacio Viltré dos mil ciento cincuenta y seis millones, esos son los dirigentes del PLD que tienen toda la fortuna del mundo.